Bienvenido al Tercer Día del Retiro, Encuentro con la Luz de la Fe, un retiro por internet que explora la encíclica Lumen Fidei del Papa Francisco. Hoy vamos a examinar el bautismo y el don de redescubrir nuestra fe. El Papa Francisco explica que en el bautismo nos convertimos en hijos adoptivos de Dios y en partícipes en la naturaleza divina. El bautismo, en consecuencia, modifica todas nuestras relaciones, nuestro lugar en este mundo y en el universo. ¿De qué manera tu confianza en el amor protector del Padre afecta tus relaciones y decisiones en la vida? Utiliza nuestra guía de retiro para reflexionar más profundamente sobre tu bautismo y el don de redescubrir tu fe. Visita adw.org pleca Lumen Fidei.